...con cielo despejado para este partidazo. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Abre la cancha, tiene que atacar por dentro. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. ¡Ahí se vio, no lo va a tener! ¿Este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahora lo que se viene es un saco de arco.